hola hola cómo está bendiciones qué gusto saludarle le saludo a su amigo y su hermano julio poeta del cielo qué gusto poder saludarle en el día número 22 de nuestro desafío intencional es un desafío donde queremos conectarnos con la presencia del señor y encontrar a dios en la intencionalidad y poder centrarnos en que él es bueno y que para siempre su misericordia y que él tiene todo el control de nuestra vida estoy muy contento de estar reunido una vez más con ustedes animándoles a que no se desconecten de esta transmisión no es casualidad que esta transmisión le ha llegado a usted a su celular por favor venza toda pereza espiritual uno de los objetivos de este desafío es vencer la pereza espiritual vencer todo ese caos que a veces nos detiene para acercarnos a dios y hoy yo quiero que usted pueda decirle al señor señor háblame habla mi corazón señor te entrego mi mis cargas te entrego todo lo que soy y quiero que tú señor puedas transformar mi vida hoy es el día donde dios quiere hablarte donde dios quiere ministrarte donde dios quiere hacer de ti una nueva criatura bendiciones mombo badía gracias por las estrellas que bendición dios quiere llenarte con su presencia el señor quiere abrazarte y por eso hoy vamos a tener un tiempo especial especial en la presencia de dios para que podamos primeramente ser llenarte ser lleno de su presencia hoy yo iba manejando rumbo a un destino que tenía en la tarde y hubo un pensamiento que inundó mi corazón que sé que es de parte de dios una palabra que vino a mi corazón y es por eso que hoy les voy a anunciar algo que se viene en el mes de diciembre y es que todo mundo día con día perseguimos día con día el área material las finanzas me he dado cuenta que todas las personas que nos rodean o te rodean a ti o toda la gente que tú conoces todos tienen una necesidad en común y es dinero es plata y el señor me decía todo mundo está a la casa del dinero pero son pocos los que quieren cazar mi presencia los que quieren cazar mi bendición los que quieren cazar mi paz mi gloria mire me tocó tanto esa palabra de parte del espíritu santo y es que muchos quieren cazar por decirle así hablemoslo en tipo presas todos vamos detrás de algo y queremos cazar una buena economía tal vez un carro tal vez queremos cazar una casa una buena pareja un celular no tanta gente tanta queremos cazar lo de la renta pero me decía el espíritu santo pocos quieren cazar mi presencia pocos quieren estar en mi presencia y es algo donde el señor me movió a mí porque por todo la pandemia me ha atrasado un poquito y con los proyectos que teníamos pero el señor hoy me decía julio bendiciones hermana albania muchas gracias es tiempo de que casen mi presencia entonces el señor me dijo vas a habilitar de nuevo la escuela de intercesión digital para que se conviertan en intercesores de verdad mis hijos los que dicen que son intercesores pero necesitan y el señor me reveló la visión de la cuarta temporada de la escuela de intercesión digital durante el año pasado en 2020 iniciamos la escuela de intercesión en la primera temporada conviértete en un guerrero de intercesión la segunda temporada la sanidad produce santidad y la tercera que fue este año en febrero que se llamó la grandeza del servicio pero yo estaba en oración y el señor a mí no me había dado el nombre hasta este día que el señor me lo reveló y la cuarta temporada de la escuela de intercesión se va a llamar revestidos conviértete en un guerrero intercesor pero revestido de toda la armadura de dios de todas las vestiduras que dios nos manda en la palabra entonces mis amados hermanos todos los que están conectados hoy acá yo quiero que estén pendientes si usted no se ha inscrito en este desafío porque para mí es importante que usted puede estar con nosotros en los grupos de whatsapp y en el grupo de telegram porque así nosotros podemos a usted estarle enviando información porque hay veces que las redes sociales el facebook el youtube el instagram no nos deja que nosotros podamos compartirle toda la información hay veces que la gente dice no es que a mí ya no me llegan las transmisiones y me preguntan en la calle hermano julio usted no transmite o qué pasa pero es por lo mismo porque facebook no no quiere apoyar el tema cristiano lo que es la voluntad de dios entonces para mí es sumamente importante que usted hoy pueda si usted no está inscrito en este desafío para mí es importante que usted pueda inscribirse es totalmente gratis ahí le dejo la página web www.poetadelcielo.org para que al finalizar la transmisión usted pueda inscribirse amén y se agregue a uno de los grupos de whatsapp y a los grupos de telegram amén porque así podemos estar conectados y quiero decirles y animarles a que puedan participar de la escuela de intercesión digital como les decía el señor me habló y me dijo muchos todos están en casa del dinero están en casa de lo material quieren casar todo lo material pero no quieren casar mi presencia no quieren retenerla y esto es duro que el señor nos confronte y nos diga no quieren o sea no quieren Stephanie muchas gracias por las estrellas no quieren casar mi presencia y yo quiero animarle en el nombre de jesús usted dirá pero es que yo no puedo es que yo no yo no tengo tantos dones como usted tiene hermano julio yo soy un simple mortal todos somos mortales todos 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 somos hijos de dios amén y yo quiero que usted pueda animarse a no estar alejado de dios este esta semana dios me dio una palabra y es que cambiemos nuestra forma de ser que seamos más intencionales amén seamos intencionales buscando a dios seamos intencionales mire que hoy es el día 22 no todos han estado los 22 días incluso ahorita hay gente que es primera vez que está pero si usted es primera vez que lo animal es que pueda ver los demás 21 videos que están en youtube en mi canal poeta del cielo gt pero necesitamos ser intencionales de verdad yo yo a veces digo porque es que la gente no quiere buscar de dios porque es que la gente no busca en la madrugada no busca en la noche necesitamos de dios necesitamos su presencia amén entonces yo le animo a que le diga el padre ministrame señor ministrame todos pueden intentar entrar a los grupos de whatsapp ahora ya cambiamos el grupo ya está habilitado el grupo 40 vamos a orar después de de mi corto mensaje amén vamos a orar para que el señor nos dé dirección en este precioso momento hoy vamos a hablar en el día 22 bajo el tema cinco lecciones que aprendemos tarde hoy tenemos cinco lecciones que nosotros aprendemos tarde que no nos damos cuenta que tenemos que aprender rápido y las aprendemos tarde cindy sánchez dice sólo me meto a este life y mi paz llega de inmediato bendito sea el nombre de dios y gloria mi padre celestial que está en lo en lo alto es un alto honor para mí poder servirles es un alto honor para mí poder estar con ustedes acá y poder abrir mis labios y que el sonido el tono de mi voz el espíritu santo lo use para ministrarle paz para ministrarle tranquilidad para ministrarle saciedad en su vida es para mí un alto honor y me da gusto me gozo en el señor y le doy gloria a él porque es la gracia de él yo no puedo hacer nada yo soy un simple mortal que se deja guiar de las manos del señor amén vamos a orar para que el espíritu santo nos dé la dirección porque como les digo no quiero ser yo el que les dé una palabra humana quiero que sea una palabra de parte del cielo una palabra que nos viniste una palabra que nos llene una palabra que sea el señor transformándonos porque cristo viene por su iglesia el señor viene por su iglesia quiero invitarle que en lo que estamos orando ahorita si usted me puede ayudar compartiendo esta transmisión mire que somos mil siete personas ahorita en vivo pero únicamente han compartido este vídeo doscientas son se me faltan ochocientas personas que comparte este vídeo comparte este vídeo es totalmente gratis por favor no se rinda no permita que el enemigo le quite el gozo no permita que el enemigo le quite la alegría amén gracias a los que están enviando las estrellas de verdad gracias es una bendición poder recibir esas estrellas de parte suya le bendecimos en el nombre de cristo jesús cada vez que usted manda estrellas le van dando como una insignia de las personas que son más activas en facebook vamos a orar padre gracias señor en este día que usted nos regala mi rey amado mi alma le alaba le glorifica mi alma le exalta señor como no darle gracias como no darle honra como no darle señor alabanza y el honor señor usted tenía planeado para este día hasta cambio de hora para esta transmisión porque usted sabe señor que está llamando a sus hijos y sólo los que tienen hambre y sed son los que se conectan los que atienden al llamado de su presencia señor en esta hora yo quiero darle gracias señor porque usted ha sido bueno con nosotros usted tiene a bien señor bendecirnos darnos ese soplo de vida que nos da la oportunidad de respirar señor y de poder ver su gloria día con día en este momento señor nos alineamos conforme a su corazón conforme a su voluntad y le pedimos que usted pueda ministrarnos pueda hablarnos pueda meterse en nuestros corazones y traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que usted hoy señor pueda darnos reposo su palabra dice vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar señor en esta hora queremos descansar en su reposo queremos señor descansar en su presencia queremos señor descansar en su gloria queremos descansar señor en su palabra en esta hora señor reprendemos todo espíritu de ansiedad todo espíritu de miedo todo espíritu contrario en el nombre de cristo jesús reprendemos todo ataque de pánico todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de cristo jesús creemos por la fe que milagros van a suceder dios mío en esta hora señor le pedimos háblenos señor que su palabra transforme esas áreas de nuestras vidas que usted tiene con nosotros dios mío háblenos señor en esta hora bendiga señor nuestras vidas nuestra familia señor le pedimos milagros de sanidad milagros señor de sanidad gracias señor milagros de sanidad señor le pedimos que usted pueda hablarnos señor pueda transformar nuestro corazón señor que su palabra siempre sea dulce como la miel señor pero que nos transforme nos edifique señor nos llene de gracia nos llene de favor señor hoy le pedimos perdón por nuestros pecados padre perdónenos por nuestros pecados señor hoy en el nombre de jesús le rogamos dios perdónenos por nuestros pecados señor necesitamos un milagro dios mío necesitamos señor serle fieles necesitamos señor cambiar dios mío y hoy le pedimos señor háblenos señor queremos un milagro dios mío en esta hora no nos vamos a ir de esta transmisión sin que su paz nos inunde espíritu santo en esta hora te ruego señor que cada persona que está del otro lado de la pantalla pueda sentir ese descanso señor ayúdenos padre a descansar toda ansiedad se va en el nombre de jesús todo desánimo se va en el nombre de jesús por el poder de la palabra por la fe en el nombre de jesús te va satanás de nuestra casa de nuestra familia todo aquello que no nos deja tener la mente tranquila desaparece hoy le hablamos a nuestra mente y le decimos te ordenas en el nombre de cristo jesús hoy le hablamos a nuestra mente y le decimos en el nombre de jesús recibes paz la paz del padre la paz del hijo la paz del espíritu santo en el nombre de cristo jesús la sangre de cristo tiene poder mi rey en esta hora le pido que todo aquel que está conectado señor no se desconecte yo sé señor que el enemigo va a tratar mil y una formas para sacarles de esta transmisión señor para que no no se queden señor en esta transmisión y que se aparten de su presencia pero señor yo le pido que en esta hora usted pueda hablarnos y pueda señor hacernos más fuertes podamos ser llenos de su presencia en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén dios bendiga a los mil ciento setenta y siete que están conectados gracias por estar acá no se va a desconectar bendiciones zaira cómo está genoveva gracias a todos los que han estado enviando sus estrellas gracias gracias para enviar las estrellas para que preguntan ahí cómo se mandan las estrellas hay como un botoncito de una estrella usted le presiona y ahí tiene que mandarlas gracias hoy vamos a hablar acerca de cinco lecciones que aprendemos tarde todos los seres humanos vivimos con fuerza día con día y a veces vivimos en puras pruebas y errores de cómo vamos a tomar las decisiones día con día entonces muchas veces nuestros intentos en la vida a veces no resultan como queremos a veces hay intentos fallidos hay intentos que a veces no logramos y a veces nos deprimimos porque no bendiciones mirta y a las bendiciones entonces los aprendizajes y lecciones de la vida muchas veces nosotros los vamos llevando día con día y nosotros y a veces por muchas razones nosotros queremos como ganar todo el mundo y hay veces que no nos sale como les decía vamos persiguiendo lo material todo el tiempo y tampoco nos sale porque dice la palabra del señor que primeramente busquemos el reino de dios y su justicia bendiciones carolina y todo lo demás será añadido entonces el señor quiere que nosotros confiemos en él la palabra del señor dice que no nos inquietemos por nada en filipenses 4 versículos 6 al 7 dice así no se inquienten por nada más en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús entonces el señor a nosotros nos está hablando que en todo momento y este es el número uno todo tiene una solución de las cinco cosas que aprendemos tarde es que todo tiene una solución y nosotros muchas veces creemos que las cosas no se van a solucionar porque tenemos un error vamos en la dirección incorrecta la dirección correcta es que no nos afanemos por nada sino que en todo momento con oración y ruego presentemos nuestra petición delante de dios si usted hace esto todo tiene solución si usted busca a dios primero antes que cualquier cosa todo tiene solución jorge bendiciones gracias por las estrellas si usted busca a dios primero todo tiene solución ese es el número uno todo tiene solución todo problema tiene solución en el nombre de cristo jesús jenny lópez gracias por las estrellas muchas veces convertimos algo pequeñito en una gran tempestad por cuantas situaciones acabamos heridos por cuantos eventos nosotros los percibimos ofensivos o complicados más de lo que eran en realidad hay veces que nos ahogamos en un vaso con agua hay veces que peleamos por gusto hermana nora muchas gracias por las estrellas entonces muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua y no vemos en realidad lo que dios está haciendo en nuestras vidas y lo que el puede hacer cuando dios nos dice que en todo tiempo le demos gracias y le presentemos nuestras peticiones con oración y luego algunas personas piensan que si están con el señor los problemas van a desaparecer por arte de magia pero están equivocados cuando estamos en cristo es momento de creerle más a dios porque vamos a tener problemas vamos a pasar por las aguas pero no nos vamos a ahogar vamos a pasar por el fuego pero no nos vamos a quemar y cuando no estás con cristo también vas a pasar por el agua pero puede que te ahogues vas a pasar por el fuego y puede que te quemes puede que caigas en depresiones puede que caigas en situaciones complicadas amén entonces otros ven a dios como un bombero al que pueden llamar solo cuando hay situaciones de emergencia y ese es un gran problema porque solo lo buscan en las dificultades yo no sé si a usted le pasa que ha utilizado a dios como un bombero voluntario que cuando usted se está quemando usted le llama para que le apague el fuego pero él es cierto él no responde y por misericordia por amor a nosotros él nos ayuda en esos momentos de dificultad amén pero tenemos que entender que no tenemos que llamar a dios solo cuando estamos en una tribulación en una tempestad sino que llamarlo en todo tiempo llamarlo en las buenas en la mañana en la tarde al mediodía en la noche en la madrugada en cualquier momento por eso hoy dios nos cambió la hora una hora más tarde casi hora y media más tarde entonces es cuando en todo momento tenemos que buscar a dios tenemos que no tener como una rutina de que hoy lo voy a hacer a tal hora ser constantes con el señor y tener todo el tiempo disponible para el padre amén conforme caminamos nosotros en el camino del señor descubrimos que es necesario tener fe aunque nos cueste comprender porque a veces nos toca transitar por ciertas tribulaciones y los problemas nunca faltarán y pueden separarle del amor de dios y no sabe manejarlos pero la biblia dice que ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor de dios pero hay gente que se aparta de dios hay gente que decide apartarse del señor y usted necesita una respuesta usted necesita un milagro y la única forma es que no se aparte de dios que sea constante que sea persistente en el nombre de cristo jesús número dos la cosa número dos que aprendemos muy tarde que no llore por lo que no vale la pena llorar hay gente que llora por todo por cuantas personas o situaciones lloramos y nos afligimos y le damos la importancia que no debemos darle hay veces que estamos pensando en cosas más no más importante más importante siempre es dios pero hay veces que estamos pensando en cosas en personas que la verdad no valen la pena el estar llorando por esas personas y nosotros mismos nos encargamos muchas veces de crear una imagen falsa de personas y situaciones porque vemos lo que queremos ver a veces endiosamos a las personas endiosamos a las personas ponemos en pedestales y empezamos a llorar por gente que en realidad no son dios usted tiene que entender que en su vida el único que merece el primer lugar es dios preocúpese cuando usted ya no está enamorando el corazón de dios preocúpese cuando usted ya no sienta la presencia del señor cuando usted ya no sienta ni siquiera que el espíritu santo le habla a través de una predica de una palabra preocúpese cuando no vea un milagro de parte del señor amén la palabra nos da esperanza la palabra de dios nos da fe y siempre hay una salida para todas las dificultades y si usted no logra encontrarla pídale al señor que él se la muestre él le va a abrir los ojos espirituales él va a abrir él va a enviar al espíritu santo para que le guíe a usted solamente si nosotros le escuchamos y nos involucramos con él yo quiero preguntarle a usted qué tanto usted quiere involucrarse con dios qué tanto usted quiere involucrarse con el padre el señor es intencionalmente amoroso con nosotros él quiere involucrarse con nosotros todo el tiempo amén pero la pregunta es qué tanto usted quiere involucrarse con dios quiere ir por más quiere ir a lo profundo quiere entrar en aguas profundas amén número tres con preocuparse no se arregla nada esto es algo que entendemos muy tarde y es que con preocuparnos no entendemos nada lo que hacemos es enfermarnos hay mucha gente enferma que no duerme porque en la noche están así viendo el techo preocupados y preocupados y preocupados y preocupados y no solucionan ninguna situación así y dice el señor en Juan capítulo 16 33 recuerda estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo cada día trae su propio afán amén cada día tiene una diferente situación y tenemos que confiar en el señor como dijo el señor al principio en filipenses que no nos afanemos por nada sino que le presentemos todo a Dios en oración no se preocupe doble sus rodillas o siéntese en el sillón acuéstese en la cama y comience a hablar con su maestro comience a hablar con el padre y dígale señor aquí está mi alma aquí está mi corazón aquí está todo lo que soy esto me está pasando esto estoy viviendo pero no se preocupe hay gente que se está muriendo por preocuparse hay gente que se preocupa mucho pero mucho tranquilo tranquila tranquilo póngale a Dios todo en las manos amenas dificultades pueden resolverse de tres formas número uno solas se resuelven solas número dos acompañándolas con el señor y si lo hace usted va a aprender muchas lecciones en el nombre de cristo jesús número cuatro la aceptación arregla las diferencias porque hay personas que tuvieron que romper con su matrimonio porque hay personas que dejaron una amistad de años de pronto no hubo la aceptación incondicional nosotros no podemos influir en otra persona para que cambie de un día para otro su forma de ser tenemos que con el ejemplo con la oración ayudarles a poder ser personas que sean dignas y sean honrosos delante del señor no todo el mundo tiene la misma educación que nosotros no todo el mundo tiene el mismo amor a Dios que nosotros entonces muchas veces por falta de aceptación y por falta de paciencia nosotros a veces destruimos relaciones destruimos amistades por lo mismo número 5 el acuerdo tiene mayor posibilidad que el desacuerdo cuando nos ponemos de acuerdo podemos ver la gloria de Dios Mateo 18 19 dice así además os digo que si de dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra le será hecho por mi padre que está en los cielos la palabra dice que la tribulación siempre producirá algo esto significa que causará promoverá y formará algo bueno en nosotros producir involucra un proceso que sacará lo mejor de cada uno al final de una prueba siempre seremos personas distintas con un valor agregado después de una prueba después de un milagro después de pasar el desierto vamos a tener un valor agregado ¿por qué? porque como somos necios a veces como siempre nos vamos detrás de lo material en vez de lo espiritual la misma palabra dice en Santiago que nosotros cuando pedimos pedimos mal y por eso no recibimos piden y no reciben porque piden mal dice el Señor primero solo piden para sus deleites carnales y no para el espíritu cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra oración y pedirle al Señor no solo de una vez nuestras necesidades sino que le pedimos Señor aumentame la fe quiero Señor ser fuerte espiritualmente quiero Señor ser lleno de tu Espíritu Santo quiero la gloria de Dios en mi vida cuando empezamos a verlo lo espiritual lo eterno primero lo pasajero lo material lo de este mundo hay Dios Dios lo empieza a ordenar todo pero tenemos que empezar a creerle a Dios por los milagros a creerle a Dios por respuestas a creerle a Dios por su verdad para que Él pueda transformarnos a nosotros porque necesitamos ver la gloria de Dios y para ver la gloria de Dios primeramente necesitamos encontrarnos con Él y saber que todo tiene solución saber que en Cristo todo tiene solución y que somos más que vencedores en Cristo Jesús no hay problema que Dios no pueda resolver no hay situación que Dios no pueda cambiar en nuestra vida el Señor todo lo puede el Señor todo lo transforma el Señor todo lo edifica amén y hoy yo quiero orar con ustedes y decirle que todo tiene solución amén quiero orar al Señor para que usted pueda sentir paz pueda sentir gozo pueda descansar amén hoy estamos en el día 22 amén gracias a los que han compartido la transmisión 505 personas han compartido la transmisión mire ahí me sale 505 personas han compartido de 1300 faltan 800 personas ayúdenme a compartir y poder alcanzar a más personas gracias a todos los que han estado enviando sus estrellas Dios les bendiga muchísimo les amamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús la paz de Dios como ustedes cierre sus ojos vamos a pedirle al Señor que Él nos transforme que Él nos edifique que Él nos llene de su misericordia que Él nos pueda abrazar en esta noche que podamos descansar en paz y bendición amén alguien me preguntó ahí antes de orar alguien me preguntó ahí que de qué forma podían ofrendar al ministerio de verdad no es necesario pero tampoco queremos quitarles la bendición si Dios ha tocado su corazón y usted quiere ofrendar al ministerio Casa del Cielo Poeta del Cielo y yo soy de Cristo si usted está aquí en Facebook puede hacerlo a través de las estrellas mande bastantes estrellas si usted está en Estados Unidos en México en Colombia en Guatemala puede escribirnos ahí al WhatsApp que le estoy dejando ahí fijado que es más 502 33 30 91 37 y usted nos escribe mira yo quiero ofrendar y nos dice de qué país es para que podamos ya sea darle un número de cuenta de México Colombia Estados Unidos o Guatemala o también a través de Paypal a través de Cell o ahí usted nos escribe si usted no puede enviar estrellas aquí en Facebook amén usted puede escribirnos ahí al WhatsApp más 502 33 30 91 37 amén y de verdad todo el que tiene el sentir vamos a bendecir su ofrenda porque es para Dios no es para nosotros es para el Señor amén vamos a orar padre le damos gracias en este precioso momento señor le agradecemos señor porque usted siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo y hoy señor estamos aquí en este día 22 reunidos señor creyendo por fe por milagros señor sabemos que usted ha hecho la obra en nosotros y ha empezado transformando desde el día 1 hasta la fecha nuestros corazones y necesitamos ser intencionales señor señor hoy pedimos por más hambre hambre y sed de justicia señor queremos entendimiento señor necesitamos sabiduría señor hoy le rogamos sabiduría padre sabiduría papá en el nombre poderoso de Cristo Jesús le pedimos señor que usted pueda transformarnos que usted pueda señor edificarnos que usted pueda señor romper cadenas que usted pueda señor quitar todo miedo toda ansiedad hoy señor rogamos en el nombre de Cristo Jesús por entendimiento espiritual señor padre toda persona que hoy tiene su mente preocupada señor abatida que no puede dormir porque su mente no le deja dormir no le deja tener señor paz no le deja tener contentamiento en el nombre de Cristo Jesús padre reprendemos toda ansiedad reprendemos toda tristeza todo miedo todo ataque de pánico en el nombre poderoso de Cristo Jesús mi rey amado le amamos le bendecimos le glorificamos y le pedimos señor ayúdenos a serle fieles padre ayúdenos señor a honrarle de todas las maneras humanamente posibles señor que podamos ver su gloria manifestada en nuestras vidas todo el tiempo señor en esta hora señor la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder señor yo bendigo a cada uno por nombre que está del otro lado de la pantalla señor y le ruego que usted le dé el querer como el hacer que le dé el don señor de la perseverancia porque eso es lo que a veces nos falta perseverar en su reino perseverar en la oración perseverar en escuchar su palabra en leer su palabra en vigilar en ayunar en orar señor en poner todo en sus manos señor a veces no somos perseverantes pero hoy señor rogamos en el nombre de Jesús por ese don de la perseverancia aumentanos la fe señor todo aquel que hoy tiene poca fe señor yo le pido que usted pueda aumentarla en el nombre poderoso de Cristo Jesús y le pedimos perdón Dios por nuestros pecados si hemos fallado si hemos visto algo que no teníamos que ver si hemos escuchado algo que no teníamos que escuchar hemos hablado que no teníamos algo que no teníamos que hablar señor en el nombre de Jesús le pedimos perdón por el poder de la palabra creemos en Cristo Jesús como nuestro único rey salvador y le rogamos señor que tenga misericordia nosotros hoy nos arrepentimos de todo pecado señor nos arrepentimos en el nombre de Cristo Jesús por todo pecado señor que hemos cometido padre llénenos con su presencia llénenos con su gracia llénenos con su favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús padre dice su palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú señor me haces vivir confiado señor en esta hora le pedimos que usted nos ayude a descansar a tener ese reposo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén señor todo olor de garganta señor que alguien está teniendo en esta hora le pido señor que se vaya toda infección toda resequedad en la garganta todo todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús desaparezca por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén si usted es primera vez que está acá y quiere inscribirse al desafío intencionales y no lo ha podido hacer a través de la página web www.poetadelcielo.org escríbanos a este whatsapp miren más 502 33 30 91 37 y ahí díganos mire yo quiero agregarme al grupo de whatsapp si usted aún no está en los grupos de whatsapp si usted ya está en los grupos pues quédese en los grupos no se van a salir pero si usted no está en ningún grupo de whatsapp queremos estar más cerca de ustedes amén es un grupo silencioso que sólo le enviamos las notificaciones para que usted pueda estar al día y pendiente de todo lo que hacemos nadie le va a estorbar no van a tener notificaciones y por montones como otros grupos que ofenden a veces entonces si usted quiere agregarse a un grupo de whatsapp escríbanos ahí al más 502 33 30 91 37 y con gusto le vamos a mandar un link para que usted sólo le dé clic y se agregue al grupo de whatsapp pero por favor agréguese agréguese ahí está el número mira ahí está fijado más 502 33 30 91 37 le bendecimos en el nombre de cristo jesús y como les decía 505 personas han compartido esta transmisión ayúdenme a compartir échenme la mano y nos vemos mañana así que escríbanos al whatsapp para que le podamos agregar a un grupo y así esté pendiente mañana amén escríbanos más 502 33 30 91 37 un fuerte abrazo bendiciones 30 41 32 32 33 33 36